Te damos la bienvenida a Lecturas de Marketing, un espacio creado para emprendedores y amantes del marketing. Hoy te presentamos la tercera parte de la obra, esto es Marketing de Sesgadín, así que, acomódate y disfruta de este contenido, si deseas ver las primeras partes, ve a nuestro canal, allí las encontrarás. Recuerda que en los comentarios puedes sugerirnos un libro relacionado a emprendimiento o marketing para que lo transformemos en audiolibro. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, te recomendamos suscribirte a este canal y activar la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. Sin más preámbulos, iniciamos. 12. Un plan de negocios mejor. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te está reteniendo? No tengo claro por qué los planes de negocios son como son, pero lo que sí sé es que a menudo se utilizan incorrectamente para ofuscar, aburrir y mostrar la habilidad para cumplir con las expectativas. Si quiero conocer la verdad sobre un negocio y comprender hacia dónde va, preferiría ver un documento más útil. Y dividiría este plan de negocios moderno en cinco secciones, verdad, gente, declaración de intenciones, dinero, alternativas, la sección de la verdad describe el mundo tal y como es. Hazlo a modo de no tal pie, si así lo quieres, pero cuéntame cosas sobre el mercado en el que quieres entrar, las necesidades que existen, los competidores que se mueven en tu espacio, los estándares tecnológicos y cómo otros han alcanzado el éxito y han fracasado en el pasado. Cuanto más concreto, mejor. Cuántos más conocimientos básicos de este estilo, mejor. Cuanto más viscerales sean las historias, mejor. El objetivo de esta sección es asegurarse de que tienes claro cómo ves el mundo y que tú y yo estamos de acuerdo en tus supuestos. Esta sección no es partisana, no toma posiciones, simplemente expone cómo están las cosas. La verdad puede ocupar todo lo que consideres necesario para contarla. Puede incluir hojas de cálculo, análisis de cuota de mercado y todo aquello que yo necesite saber sobre cómo funciona el mundo. La sección de declaración de intenciones es tu oportunidad para describir cómo vas a cambiar las cosas. Haremos X, luego sucederá y construiremos Z con este dinero y en este tiempo. Presentaremos cuál mercado y el mercado responderá haciendo esto. Contando historias estás generando tensión. Estás ofreciendo tus servicios a un mercado concreto. Estás esperando que, gracias a tu llegada, suceda alguna cosa. ¿Qué? Este es el corazón del plan de negocios moderno. La única razón que nos lleve a lanzar un proyecto al mercado tendría que ser provocar un cambio, mejorar la situación y queremos saber qué es lo que tú piensas hacer y qué impacto tendrá. Será, naturalmente, una sección con imprecisiones. Harás una declaración de intenciones que no está cerrada. No mencionarás presupuestos, fechas y cifras de ventas. Por lo tanto, la sección de las alternativas me explicará todo lo que harás si eso sucede. ¿Cuánta flexibilidad tiene tu producto o tu equipo? Si tus intenciones no se hacen realidad con éxito, ¿se acabó todo? La sección sobre la gente se ocupa del elemento clave, quién integra tu equipo y quién se sumará a tu equipo. Quién no se refiere al currículo que pueda tener esa gente, sino a sus actitudes, sus capacidades y su historial de efectividad. Y en esta sección puedes llegar más lejos. ¿Quién es la gente a quien pretendes ofrecer tus servicios? ¿Quiénes son sus defensores? ¿Cuáles son sus creencias con respecto al estatus? ¿Qué visión del mundo tienen? La última sección es sobre el dinero. ¿Cuánto necesitarás, cómo lo gastarás y cómo se plantean el flujo de caja, los beneficios y las pérdidas, los balances anuales, los márgenes y las estrategias de salida del negocio? Es posible que la persona que aporte el capital riesgo no le guste este formato, pero me apuesto lo que quieras a que ayudará a tu equipo a reflexionar con mayor claridad sobre los potenciales problemas. Es posible que hayas visto ya la variación en el concepto. Es muy probable que al abrir este libro hayas dicho, tengo un producto y necesito que la gente lo compre. Tengo un problema de marketing. A estas alturas, confío en que te hayas dado ya cuenta del carácter industrial y egoísta de esta declaración de intenciones. El objetivo de nuestra cultura no es facilitar el capitalismo, ni siquiera el capitalismo que sirve para pagar nuestras facturas. El objetivo del capitalismo es construir nuestra cultura. Esa variación de concepto se producirá cuando hayas adoptado una postura de servicio, de comprometerte con la cultura para hacer realidad el cambio. Ahora, en vez de preguntarte cómo puedo conseguir que me escuche más gente, cómo puedo hacer correr la voz. ¿Cómo puedo encontrar más seguidores? ¿Cómo puedo transformar más ofertas en ventas? ¿Cómo puedo encontrar más clientes? ¿Cómo puedo pagar a mis empleados? Podrás preguntarte, ¿qué cambio quiero hacer realidad? En cuanto sepas qué es lo que estás defendiendo, el resto se volverá mucho más fácil. Un ejercicio simplista de ingeniería inversa de tu declaración de objetivos no sirve para nada. Con demasiada frecuencia nos aferramos a nuestro objetivo, a nuestro porqué, a nuestra razón de ser. Y también con demasiada frecuencia ese objetivo es simplemente una forma simple de decir, me gustaría vender más de lo que ya he decidido vender. Según mi experiencia, muchos profesionales del marketing comparten el mismo objetivo. Tener éxito. Comprometerse con la gente de un modo que beneficie a ambas partes. Ser respetado, ser visto, ser valorado. Obtener beneficios suficientes como para volver a hacerlo. Ese es tu porqué. Esa es la razón por la que vas a trabajar. Vale, entendido. Pero un plan de negocios mejorado parte de esa necesidad universal y la hace concreta, puesto que describe para quién y para qué es. Detalla la tensión que pretendes crear, los roles de estatus con los que vas a comprometerte y esa historia que piensas aportar y que hará realidad el cambio. Eso no es tu objetivo. Eso no es tu misión. Es simplemente lo que haces. Si no sale bien, no pasa nada. Si no funciona, no querrá decir que no tengas un objetivo ni que tú, por qué, esté condenado al fracaso. Significará que habrás descartado un camino más en tu viaje hacia lo que consideras importante y que tendrás que buscar otro. 13. Los profesionales del marketing tienen la humildad necesaria para comprender que no todo el mundo ve los símbolos de la misma manera, los conocimientos necesarios para elegir el símbolo adecuado para cada público y las agallas necesarias para inventar nuevos símbolos que sustituyan a los viejos. Hace 100 años, la semiótica estaba en pañales. No era algo que hicieran miles de millones de personas al día, cada día, como sucede cuando realizamos campañas de marketing online. En la actualidad, nuestra capacidad para poder hacer esto con alguna intención o con ingenua intuición puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿A qué te recuerda esto? A la gente ocupada, es decir, a la gente que pretendes cambiar, no le importa tanto tu trabajo como te importa a ti. No está tan al corriente de las circunstancias como puedas estarlo tú, ni es consciente del paisaje competitivo en que te mueves, ni de los dramas que se desarrollan entre bambalinas. Echamos un vistazo a nuestro alrededor, pero no estudiamos nuestro entorno. Y mientras vamos echando ese vistazo, nos vamos preguntando, ¿a qué me recuerda esto? Lo cual significa que tanto el logotipo que utilices, como las historias que cuentes y el aspecto que tenga tu trabajo, son muy importantes. Tus palabras hacen mella en nosotros, no solo por lo que significan, sino por cómo suenan y por cómo las utilizas. No es solo el material. Es incluso el modo en que dispongas la sala para la reunión externa de tu compañía. Si nos recuerda a una cafetería de instituto, sabemos cómo actuar. Si se trata de unas cuantas mesas redondas colocadas como para jugar a las cartas, sabemos cómo actuar. Y si hay filas y filas de sillas tipo hotel colocadas en líneas horizontales, sabemos cómo sentarnos y actuar. Tú no nos importas, ni nos importa lo duro que hayas podido trabajar. Lo que queremos saber es si lo que nos ofreces es para nosotros y si tú eres la bomba. Esto es semiótica. Banderas y símbolos, atajos y claves secretas. ¿Cambian el sonido de la música las luces parpadeantes en el escenario de un concierto de rock? Tal vez sí, porque nos recuerdan que estamos en un concierto de rock. Cuando tenemos un periódico en la mano, la sensación es distinta a cuando tenemos en las manos una tablet o un libro de cómics o una biblia. La forma cambia el sonido de las palabras. Una tableta de chocolate tiene una presencia distinta a un fármaco de quimioterapia. Cuando entramos en una consulta médica que nos hace sentir como si estuviéramos en la consulta de un cirujano, recordamos cómo nos ayudó aquel cirujano, aunque la consulta sea de un quiropráctico. Cuando elegimos un libro que parece autoeditado, lo tratamos de manera distinta a un libro que nos recuerda a un clásico que leímos en el instituto. Cuando recibimos una llamada y escuchamos esos clics y esas pausas reveladoras antes de que el desconocido del otro extremo de la línea empiece a hablar, recordamos todas las llamadas automáticas y llamadas basura que hemos recibido y colgamos antes de que esa persona pronuncie la primera palabra. Y cuando la página web está diseñada con Geocity se incluye gif parpadeantes. Si algo en ti me recuerda a una estafa, tardaré mucho tiempo en deshacer esa primera impresión. Es precisamente por eso que los logos de muchas grandes compañías son similares. No es una cuestión de pereza, sino que los diseñadores intentan recordarnos que se trata de empresas sólidas. Esa es la gracia de él, me recuerda a... Puedes hacerlo con toda intención. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, te recomendamos suscribirte a este canal y activar la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. Contratar un profesional. Internet está llena a rebosar de páginas web, mensajes de correo electrónico y vídeos hechos por aficionados. Aficionados que han diseñado algo que era de su agrado. Lo cual está muy bien. Pero lo que un profesional hará por ti será diseñar algo que sea del agrado de los demás. Creará una imagen y una percepción que le recuerde a la gente algún tipo de magia. La imagen profesional única no existe, no existe una única respuesta correcta. Un éxito de taquilla de verano tendrá un número de fotogramas por segundo de carácter profesional y no tendrá nada que ver con un vídeo de YouTube creado por una adolescente que aspira a gurú del maquillaje. De vez en cuando, el aficionado encuentra una jerga que logra recordar la historia adecuada a la gente adecuada. Pero, el resto de las veces, es mejor hacerlo con intención. Imagínate un mundo. Don LaFontaine hizo más de 5.000 grabaciones de voz en off para cine y televisión. Y no era porque tuviera más talento hablando que los demás, ni porque fuera el más barato. Era porque su voz presentaba una ventaja añadida, y si un jefe de estudio quería recordarle al público una película de gran éxito, la voz de Don podía hacerlo, precisamente porque al escucharla recordaba sus anteriores trabajos. Es importante tener presente que lo que a ti, el profesional del marketing, te recuerde tu trabajo da igual. A los semióticos les da igual quién creó el símbolo. El símbolo está en la cabeza de la persona que lo mira. Y más importante si cabe es tener presente, una vez más, que la respuesta correcta única no existe. Que el símbolo que funciona para un grupo no funcionará para otro. En Silicon Valley, la sudadera con capucha es un símbolo de estatus, estoy tan ocupado que no tengo ni tiempo de ir de tiendas. Pero, en otro contexto, para un público distinto, en un barrio periférico de Londres, por ejemplo, una sudadera con capucha podría poner al transeúnte en estado de alerta en vez de tranquilizarlo. ¿Por qué la estafa nigeriana es tan chapucera? Si has recibido un mensaje de correo electrónico remitido por un príncipe que se ofrece a repartirse contigo millones de dólares, es posible que las faltas de ortografía y otros detalles te hayan dado pistas para intuir que se trata de un timo. Pero, ¿por qué estafadores tan sofisticados cometen fallos tan evidentes? Porque no es para ti. Porque están enviando una señal a gente séptica, cuidadosa y bien informada, vete. El objetivo de ese correo electrónico es enviar una señal. Una señal dirigida a los avariciosos y a los crédulos. Porque incorporar a todo el mundo en el proceso significaría una pérdida de tiempo para los estafadores. Prefieren perderte a ti desde un buen principio que invertir en ti y perderte al final. Las banderas de los SUV se llaman guardabarros. En 2018, cuanto más caro es un coche, más probable es que tenga guardabarros exagerados para proteger las ruedas. En la actualidad, la fabricación de estos guardabarros es más sencilla que antes. Los robots se dedican a hacer el trabajo, pero siguen siendo un significante. Un mensaje que nos habla sobre el estatus del coche y su conductor. En realidad, no tienen ninguna función. El guardabarros está a más de 15 centímetros del neumático, pero sigue estando presente. Y en el mercado de repuestos de automóvil, se pagan cantidades impresionantes por guardabarros más grandes si cabe para realizar lo que podría considerarse una operación de cirugía estética de aumento de volumen para el coche. Pero si exageras en el aumento, el público lo verá como un descenso de estatus. Igual que sucede con la cirugía estética. El Cadillac XTS va aún más lejos. Sus luces traseras van protegidas con un minúsculo guardabarros. Sin ningún propósito útil, excepto el de que algunos rememoren, aunque sea solo un poco, el Batmobile o el Lincoln Futura de 1955. Estos estandartes indicadores de estatus están por todas partes. Alex Peck señala que los guantes para conducir tienen un gran agujero en su parte posterior. ¿Por qué? Quizá es un recuerdo de cuando se llevaban relojes muy grandes y el guante necesitaba ese agujero para que el reloj pudiera asomar por allí. Con el tiempo, nos fuimos olvidando de los relojes grandes, pero conservamos el agujero. Es un símbolo. Estas características, que en su día tuvieron una utilidad, se han convertido en símbolos y en cuanto un símbolo se hace conocido, como los diminutos detalles de un bolso de Hermès, rápidamente se copia, se manipula y se difunde, hasta que deja de ser escaso y se convierte, entonces, en una simple señal de un cambio de gustos. ¿Cuál es tu bandera? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a agitarla? La bandera no es para todo el mundo. Merece la pena reafirmar que el mercado mínimo viable nos da libertad para elegir a quien queremos ofrecer nuestros servicios. Gente que está buscando un determinado símbolo. Si has elegido bien tu mercado, es probable que el símbolo que sus integrantes estén buscando sea bastante distinto del símbolo que funcionaría para un público más grande. Lo cual presenta una paradoja. Si queremos hacer realidad un cambio, necesitamos en primer lugar aferrarnos a algún extremo. Porque a menudo nuestra innovación recuerda a la gente, a alguna gente, un hecho del pasado que acabó yendo mal. Empecemos ofreciendo nuestros servicios a un público que se sienta cómodo con eso, porque es el único público que brindará una oportunidad a nuestra innovación. Emite una señal que despierte las mismas sensaciones que un símbolo que ya conocemos y luego cámbiala lo suficiente como para que sepamos que es nueva y que es tuya. Lo mismo y lo distinto. La mayoría de los coches tienen un aspecto muy similar. Y ello es debido a que esta similitud emite una señal que nos dice que el coche que estamos considerando comprar es un coche que vale la pena tener en cuenta, que es una alternativa segura para una inversión grande de dinero. Los anuncios de moda que se publican en Vogue no tienen nada que ver con los anuncios que aparecen publicados en Fil y Estream o Sports y Lestratil. ¿Por qué? Porque la jerga importa. Tú no eres gente como nosotros sino hablas, y con hablar me refiero a tipos de letra, estilos de fotografía, de texto, como esperamos que hables. Y esto es lo que te ofrecerá un buen diseñador. La oportunidad de encajar. Y a veces, sin embargo, elegirás un diseñador sobresaliente. Alguien capaz de romper las expectativas y hablar de manera distinta, aunque no tan distinta como para no tener sentido para aquellos con quienes pretendes conectar. Cuando lee Clau, el gurú de la publicidad, decidió utilizar el imaginario de la novela 1984, de George Orwell, para crear el anuncio de televisión más emblemático de todos los tiempos. Prácticamente nadie de los que vio ese anuncio de Apple en el intermedio de la Super Bowl entendió todas las referencias. Habían leído el libro en el instituto, pero, si quieres tener un impacto sobre 100 millones de hinchas deportivos bebedores de cerveza, un libro de lectura obligatoria en el instituto no es un buen lugar por donde empezar. Pero las cabezas pensantes de los medios de comunicación lo entendieron al instante, mordieron el cebo y empezaron a hablar de él. Y también los locos de la tecnología, que corrieron a hacer cola para ser los primeros en conseguir el nuevo producto. La lección a aprender, el equipo publicitario de Apple solo necesitaba dirigirse a un millón de personas. Razón por la cual envió una señal a esta gente e ignoró a todos los demás. Tuvieron que pasar 30 años para que la idea se difundiese desde aquel millón a todo el mundo, 30 años para construir un mercado cautivo de cientos de miles de millones de dólares. Pero sucedió gracias a una utilización brillante de la semiótica, no por la tecnología. Constantemente, Apple fue emitiendo señales y emitiendolas con palabras, fuentes y diseños cuidadosamente calculados para que la gente correcta escuchara el mensaje. ¿Caso de estudio, dónde está Kate? No toda la semiótica es benigna. Cuando Penelo Pegasin y Kate Wair pusieron en marcha su página web, tuvieron problemas para obtener respuestas a sus mensajes de correo electrónico. Crearon un socio, un personaje de ficción al que pusieron por nombre Kate, le dieron una dirección de correo y lo hicieron iniciar y participar en cadenas de mensajes. Este sencillo cambio dejó en evidencia un vergonzoso vacío en el trato distinto que nuestra sociedad da a hombres y mujeres. Los mensajes de Kate recibían rápidamente respuesta. Vendedores, desarrolladores y socios potenciales respondían sin problemas a Kate, se dirigían a él por su nombre y se mostraban de lo más serviciales, declararon en una entrevista publicada en Fast Company. Tenemos opiniones sobre todo y la gente opina sobre nosotros. A menudo se trata de opiniones sesgadas, incorrectas e ineficientes. Pero negarlas no conlleva su desaparición. El profesional del marketing puede utilizar símbolos para ganarse la confianza del público y conseguir sumarlo a su causa, o descubrir también que esos símbolos funcionan en sentido contrario. Para cambiar la cultura no nos queda más remedio que reconocer la cultura que pretendemos cambiar. Lo cual no significa renunciar a nuestro objetivo, adaptarnos a esa cultura o dejar de intentar desafiar la injusticia. Pero si nos exige dirigir nuestros relatos y nuestros símbolos con toda la intención. ¿Para quién es? ¿Para qué es? Incorporemos las banderas con toda nuestra intención. Las banderas semióticas que decidamos ondear dependen de nosotros. No ondear ninguna esconde tanta intención como ondear alguna. La gente a la que aspiras ofrecer tus servicios intenta averiguar quién eres. Si piensas estar presente en su mundo, facilítales la labor para que puedan saber quién eres y dónde te posicionas. Lo que menos esfuerzo requiere es insistir en que no necesitas ninguna bandera o identificador. En que no tienes ninguna necesidad de inclinar la cabeza ante los memes culturales anteriores, ni siquiera de ponerte un uniforme. La tontería más grande que puedes hacer es imaginarte que las características de lo que presentas son tan estupendas que todo lo demás no importa. Siempre hay algo que sí importa. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, te recomendamos suscribirte a este canal y activar la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. ¿Las marcas sirven solo para identificar al ganado? ¿Cuál es tu marca? Pista no es tu logo. En un mundo superpoblado como el nuestro, con tantísimas alternativas donde elegir, más de 20 tipos distintos de tóner que funcionan con mi impresora láser y más de 19.000 combinaciones de bebidas en Starbucks, y con un montón de cosas que son suficientemente buenas, puedes considerarte afortunado si consigues tener una marca. Una marca es un atajo hacia las expectativas del cliente. ¿Qué promesa cree el cliente que estás haciéndole? ¿Qué espera obtener el cliente cuando te compra, o cuando se reúne contigo, o cuando contrata tus servicios? Esa promesa es tu marca. Nike no tiene ningún hotel. Si lo tuviera, cegueramente podrías intuir cómo sería. Esa es la marca Nike. La única razón por la que tienes fans verdaderos, si acaso los tienes, es porque has conseguido reunir un grupo de gente que se ha comprometido contigo de tal modo que siempre sigue esperando de ti algo que merezca la pena. No es una expectativa concreta, sino emocional. Un producto básico, por otro lado, no tiene marca. Si compro trigo a toneladas, o café a kilos, o ancho de banda a gigabytes, no tengo más expectativas que las especificaciones. Dame exactamente lo mismo que me diste ayer, más rápidamente y a mejor precio, y te pago por ello. ¿Cómo sabemos que marcas como Veraizen y Atit no tienen, esencialmente, valor? Porque si cambiáramos de una a la otra, nos daría igual. Si quieres construir un activo de marketing, deberás invertir en conexión con el cliente y en otras características no transferibles. Si eres importante para tus clientes, tienes una marca. ¿Es importante el logo? Es menos importante de lo que al diseñador le gustaría, pero más de lo que cree la junta directiva típica. Si una marca es nuestro atajo mental hacia la promesa que puedas hacerle, el logo es como un post-it de recordatorio de dicha promesa. Sin una marca, un logo no tiene ningún sentido. Veamos un ejercicio muy sencillo. Crea una lista con cinco logos que admires. Como consumidor de diseño, dibuja o recorta y pega cinco logos bien hechos. ¿Los tienes? Muy bien, pues ahí va mi predicción. Todos representan alguna marca que admiras. Prácticamente, nadie elige una esvástica o el inteligente glifo del banco que lo ha dejado sin blanca. Y es así porque los logos están tan incrustados en la promesa de marca que les infundimos los poderes de la marca, ignorando que están compuestos por píxeles. Sí, puede darse el caso de que una marca fabulosa esté adornada con un logo espantoso, le suena a alguien una sirena muy complicada. Muchas de las mejores marcas no tienen un logo identificable o fácil de recordar. Me vienen a la cabeza Google, Sephora y Costco. Y, naturalmente, un rápido vistazo a la hoja donde hayas pegado tus recortes muestra que la mayoría de las marcas no se preocupa por eso. No, tampoco se trata de que cierres rápidamente el tema del logo por teléfono o que ni te preocupes por él. No, no se trata tampoco de elegir un logo que ofenda o distraiga a la gente. Lo que sí debes hacer es elegir un logo que funcione en distintos tamaños y en distintos medios de comunicación. Pero, sobre todo, debes elegir un logo. No gastes dinero a raudales en su diseño ni le dediques muchas reuniones. Y consérvalo, igual que conservas tu apellido. 14. Trata a cada uno de manera distinta. En busca de los neófilos. Elige una medida cualquiera, altura, peso, coeficiente intelectual, longitud del pelo, velocidad en un sprint de 100 metros, número de amigos en Facebook, en un grupo de 100 personas y descubrirás que una cantidad importante de las mismas se apiña en torno a la media. Unas 68 personas de entre esas 100 estarán rondando la media. Otras 27 estarán muy alejadas y cuatro se situarán en los extremos. Es un fenómeno que se da con tanta frecuencia que lo denominamos desviación estándar. Y es especialmente cierto en la conducta humana. Everett Rogers demostró que, en lo referente al estilo, la tecnología y la innovación, a la mayoría de la gente le gusta lo que tiene. La gente quiere hacer lo que los demás hacen y no busca activamente la novedad. Pero hay algunos, las 15 o 16 personas situadas en el lado izquierdo de la curva del siguiente gráfico, que son neófilos. Usuarios pioneros. Quieren ser los mejores, los más listos, los más innovadores. Hacen cola para asistir al estreno de una película, actualizan su sistema operativo enseguida y leen rápidamente los anuncios de la revista Vogue. Y una cantidad igual, los situados a la derecha de la curva, defenderá el statu quo hasta el último día. Siguen leyendo el Reader's Digest y utilizando cintas de vídeo. Los buenos profesionales del marketing poseen la humildad suficiente como para comprender que no se debería perder ni un minuto de tiempo, ni de tu tiempo ni de su tiempo, en quien no está situado en la parte izquierda de la curva. Cuando una persona se siente satisfecha con lo que tiene, es poco probable que dispongas del tiempo o del dinero necesarios para acceder directamente a ella y conseguir que se sienta insatisfecha, es decir, lo bastante interesada y lo bastante abierta como para cambiar y convertirse en tu cliente. No es para esa persona. Al menos por el momento. Con persistencia e inteligencia, es posible que acabes llegando a esa gente. Algún día. Horizontalmente. Persona a persona. A través de medios de difusión gratuitos. Pero, por ahora, no. Tienes que empezar con los neófilos, con esa gente que tiene un problema, novedad, tensión y la búsqueda eterna de lo mejor que tú puedes solucionar ya. Inscripción. La educación obligatoria no existe. Enseñar contra la voluntad de la gente es prácticamente imposible. La alternativa es la educación voluntaria, conseguir inscripciones. Pedimos a la gente que nos preste atención. Les prometemos que el esfuerzo habrá valido la pena porque, a cambio, obtendrá la perspectiva o los avances que están buscando. Pero, para obtener el permiso de la gente y poder comprometerte con ella, necesitas que se inscriba a tu idea. La inscripción significa manos levantadas, miradas fijas en la pizarra, alumnos tomando notas. La inscripción es el primer paso de un viaje en el que aprenderás del cliente y el cliente aprenderá de ti. La inscripción es mutua, va en los dos sentidos, está consensuada y suele desembocar en el cambio. Los profesionales del marketing más perezosos intentan conseguir inscripciones comprándolas con publicidad llamativa. Los mejores profesionales del marketing, en cambio, consiguen inscripciones del público buscando gente que desee el cambio que se les ofrece. Y lo hacen conectando a esa gente con otra que también desea cambiar. Y ese cambio es precisamente lo que buscan los profesionales del marketing. ¿Qué quiere la gente? Probablemente, la pregunta no es correcta. Porque gente distinta quiere cosas distintas. Los neófilos quieren ser los primeros. Quieren esperanza, posibilidades y magia. Quieren la emoción de que funcione y el riesgo de que tal vez no funcione. Quieren el placer que les proporciona mostrar su innovación al resto del mundo. Y quieren la satisfacción de hacer que lo mejor funcione más rápidamente, además de la expectación de verse recompensados por su innovación y su productividad. Por otro lado, el típico subalterno corporativo quiere evitar meterse en problemas con el jefe. Y, si hay problemas, quiere una excusa irrefutable y una forma segura de evitar responsabilidades. El cruzado social quiere un destello de esperanza y la oportunidad de hacer las cosas bien. La persona que considera el dominio por encima de la afiliación quiere ganar. Y, si no puede ganar, podría estar dispuesto a conformarse con ver perder a su oponente. El miembro de la tribu que busca afiliación quiere encajar, estar en sincronía, sentir el placer que proporciona pensar que la gente como nosotros hace cosas como esta sin correr el riesgo de ser elegido para ser el líder. Hay quien quiere responsabilidad mientras que otros buscan reconocimiento. Algunos de aquellos a quienes quieres ofrecer tus servicios buscan una ganga mientras que otros quieren pagar de más demostrar que pueden hacerlo. Y, prácticamente, nadie quiere sentirse como un tonto. Cada vez hay más gente que se deja seducir por la promesa de la conveniencia para, de este modo, no tener que prestar atención y expresar su opinión. Otros se sienten vacíos cuando no son capaces de contribuir con su esfuerzo. La lección a aprender es hazte preguntas constantemente, pon tus ideas a prueba constantemente y estad siempre dispuesto a tratar a gente distinta de manera distinta. Si no lo haces tú, encontrarán a otro que sí que lo hará. El superusuario. Hay clientes que merecen más la pena que otros. A buen seguro habrás oído historias de restaurantes que tienen una fotografía del crítico culinario local colgada en la cocina. La idea es que si reconoces al crítico antes de servirle, podrás subir la calidad de la experiencia que está a punto de disfrutar y obtener, en consecuencia, una crítica mejor. Pero, si puedes arrancarla, el esfuerzo habrá merecido la pena. El tema es que, hoy en día, todo el mundo es crítico de restaurantes. Cualquiera puede publicar sus comentarios y compartir su experiencia con los demás. Por lo tanto, tienes que tratar mejor a todo el mundo porque, en la actualidad, el público tiene más poder. Pero los números no cuadran. Tratar mejor a todo el mundo es un poco como tratar a todo el mundo peor. Teniendo en cuenta los recursos de que dispones, no puedes tratar a todo el mundo mejor de como ya lo estás tratando. Pero lo que sí puedes hacer es observar la nueva normalidad y darte cuenta de que, a pesar de que todo el mundo tiene una plataforma, no todos la utilizan. A pesar de que cualquiera podría ser un neófilo, un difusor de ideas a través de las redes sociales, un usuario con poder, un contribuyente importante, no todo el mundo aprovecha esa oportunidad. Se puede aprender mucho de la gente observándola. Y, cuando encuentres a alguien que ha adoptado tu causa, adóptalo. Cuando encuentres a alguien que está dispuesto a hablar con entusiasmo sobre lo que tú haces, dale algo de lo que hablar. Cuando encuentres a alguien ansioso por convertirse en un líder generoso, dale recursos para que pueda liderar. Disponemos de ventajas tecnológicas para tratar a personas distintas de manera distinta. Pero, para saber qué ofrecer y a quién ofrecérselo, tendremos que observar y escuchar. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, te recomendamos suscribirte a este canal y activar la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. La verdad sobre la contribución del cliente. Lanzar servicios y productos al mercado cuesta dinero. Cuesta dinero comprarse un traje para asistir a la reunión, tener un escaparate, desarrollar un nuevo software, tener productos en existencia, hacer publicidad y un centenar de cosas más. Son costes fijos, costes a repartir entre la base de clientes. Si haces los cálculos, lo que verás será más o menos así, la línea de puntos es la cantidad que has gastado por persona en marketing. Y las barras son el margen bruto que has ganado con cada cliente. Lo que significa que solo 8 de los clientes de este gráfico han contribuido a tu proyecto aportando algún beneficio. La teoría que respalda este gráfico se aplica a los compradores de libros, a los clientes de restaurantes, a los que realizan donaciones de carácter político, a los filántropos, a los coleccionistas de sellos y prácticamente a todos los sectores en los que algunos clientes gastan más que los demás. Cuando preguntas ¿para quién es esto? la respuesta tendría que ser para el tipo de cliente que hablará de nosotros de un modo que nos permita seguir adelante. Ofrecerás tus servicios a mucha gente, pero sacarás rendimiento de muy pocos. Las ballenas pagan por los pececitos. Puede funcionar, pero para hacer tu mejor trabajo tendrás que buscar y complacer a esos pocos. Y, a cambio, te verás recompensado con un ejército de clientes fieles que te lo comprarán todo. ¿Cuál es el objetivo de esta interacción? Imagínate que un cliente valioso se pone en contacto con el departamento de servicio al cliente porque tiene un problema. ¿Cómo saber si se trata o no de un cliente valioso? El personal de servicio al cliente tendrá un registro de los clientes que les escriben o les llaman. Un poco de investigación te informará de si esa persona lleva años siendo tu cliente, si tiene mucho dinero en tu banco, si escribe tweets sobre ti, si nunca hace devoluciones, si paga cuando toca, si compra los productos con más margen de beneficios, etc. Verás que el cliente valioso produce ocho veces más ingresos que el cliente medio y que, a diferencia de las masas anónimas que te cuestan dinero, es uno de esos pocos que generan los ingresos que acaban convirtiéndose en beneficios. Nada de esto sería una innovación si estuviéramos hablando sobre un trabajador freelance con seis clientes. Cuando llama el cliente importante, el trabajador freelance sabe al instante qué sucede. Pero aquí estamos hablando de tu institución financiera, un lugar donde la persona menos respetada y peor pagada se ocupa de responder al teléfono cuando tus clientes llaman. O de una tienda donde sucede exactamente lo mismo. En ese momento, pues, cuando la luz del teléfono se enciende, ¿cuál es el objetivo de la interacción? Si el objetivo es acabar rápidamente con el tema, cerrar la llamada, negar responsabilidades, leer el guión, utilizar términos como según lo que está escrito y nuestra política, en este caso, sí, por favor, sigue haciendo lo que estás haciendo y verás cómo todo se desmorona. Por otro lado, el coste de ser humano en esta situación queda fácilmente oculto por el aspecto positivo de satisfacer a un cliente extraordinario. Súbete al coche, cruza la ciudad y preséntate allí. Habla sobre el tema cara a cara. Vete corriendo a FedEx si consigue cargar ese envío en la última recogida del día. La sorpresa y la satisfacción tienen largo recorrido. Pídele al consejero delegado que coja el teléfono y llame a ese cliente al que le has cobrado sin querer por triplicado. Serán unos minutos, pero valdrá la pena. Sé que no puedes hacerlo por todos los clientes, pero puedes aprender a ver las cosas y actuar en consecuencia. 15. Llega a la gente adecuada. Objetivos, estrategia y táctica. Un breve aparte antes de adentrarnos más en la táctica. Las tácticas son fáciles de entender porque podemos enumerarlas. O utilizas una táctica o no la utilizas. La estrategia es más amorfa. Es el paraguas que se extiende por encima de las tácticas, el trabajo que las tácticas intentan sustentar. Y tu objetivo es aquello que apuestas que sucederá si tu estrategia funciona. Si revelas tus tácticas a la competencia, te las robarán y lo pagarás caro. Pero si le revelas tu estrategia, dará igual. Porque la competencia no tiene ni las agallas ni la persistencia necesarias para transformar tu estrategia en su estrategia. Tu objetivo es el cambio que quieres hacer realidad en el mundo. Podría ser el objetivo egoísta de ganar dinero, pero más probablemente será ese cambio que quieres que experimenten aquellos a quienes deseas ofrecer tus servicios. El objetivo es la estrella que te guía, el destino inquebrantable de tu trabajo. Tu estrategia es el camino en el que estás invirtiendo para alcanzar ese objetivo. Tu estrategia se asienta sobre las tácticas. Una estrategia podría ser ganarte la confianza y la atención del público. Otra podría ser la de conseguir que tu alternativa sea considerada la mejor y, tal vez, la única. Otra podría ser tener alianzas y asociaciones que te permitan llegar con tu mensaje a la gente adecuada. La manera en que utilices los relatos, el estatus y las relaciones para generar tensión y movimiento es una estrategia. Una estrategia de éxito te acercará a tu objetivo. Si fracasa, deberás cambiar de estrategia, pero es algo que no es deseable hacer muy a menudo. ¿Y la táctica? La táctica está conformada por las docenas o centenares de pasos que tendrás que dar en nombre de tu estrategia. Si una táctica falla, no pasa nada porque otra ocupará su lugar y sustentará la estrategia que tienes en mente. Las tácticas pueden cambiarse en el momento en que decidas que no te están ayudando a conseguir tu estrategia. Durante generaciones, Coca-Cola tuvo un objetivo muy simple, conseguir que cada vez más gente bebiera Coca-Cola. Su estrategia consistió en bombardear al público con anuncios para convencer al mercado de masas de que Coca-Cola formaba parte de la cultura que los hacía felices y que todo el mundo también la bebía. Y los anuncios siguen cambiando porque el contenido del anuncio es una táctica. El objetivo de Patagonia es conseguir que un minúsculo grupo de entusiastas de las actividades al aire libre preocupados por el medio ambiente expresen esa preocupación vistiendo su ropa. Según sus palabras, son deportes silenciosos. Ninguno exige un motor, ninguno levanta los vítores de una multitud. En estos deportes, la recompensa se obtiene en forma del placer conseguido con el esfuerzo y los momentos de conexión que se establecen con la naturaleza. Su estrategia consiste en redefinir el modo en que alguna gente piensa sobre el impacto medioambiental, así como sobre la calidad de las prendas especializadas. En proporcionar a ese pequeño grupo una etiqueta y una herramienta que poder utilizar para evangelizar a sus amigos con su visión. Crear un grupo de personas iniciadas y otro de personas externas. Y sus tácticas van desde encontrar nuevas maneras de reciclar ropa hasta instalar sus tiendas en edificios de ladrillo, la elección de materiales, catálogo y precio. Cuando una táctica falla, no abandonan su estrategia, que es la misma que mantienen desde hace más de 30 años. La publicidad es un caso especial, un motor de crecimiento opcional. Los medios de comunicación, las compañías de telecomunicaciones y los servicios de entrega de paquetería ganan dinero haciendo la misma cosa, vendiendo la atención de aquellos a quienes presumiblemente ofrecen sus servicios. Puedes comprar un anuncio en una revista, en una red social o con un sello. En los tres casos, podrás alcanzar, interrumpir, educar, comprometerte con toda la gente que ese intermediario te prometa. Cualquiera que tenga un sello puede enviar una carta. No tienes que ganarte su atención porque la compras. Dejas de ser el elemento externo, ahora eres el cliente. Tienes dinero y puedes utilizarlo para comprar atención, siempre que quieras y en la cantidad que puedas permitirte. Y la buena noticia de todo esto es la siguiente, cuando encuentres un contenido publicitario que funcione, puedes escalarlo. Y puedes escalarlo de forma rápida y precisa. E imagino que la mala noticia ya la habrás adivinado, encontrar un contenido publicitario que funcione no es fácil. Lo cual no significa que no debas intentarlo, pero necesitas tener claro qué haces y por qué. Un anuncio que pase desapercibido no existe. Un anuncio que se ve, lo ve alguna gente, no todo el mundo. Y si no lo ve la gente adecuada, genera tensión. La tensión de no saber y necesitar saber más. La tensión de quedarse atrás. La tensión de que las cosas podrían mejorar o empeorar. La práctica totalidad de la publicidad televisiva es simplemente ruido semiótico. Se trata de tranquilizar al espectador de que lo anunciado es una marca segura, anunciado en televisión, una marca que conoce el espectador y sus semejantes, una marca que puede permitirse aparecer en la caja tonta. Es un precio que las principales compañías que actúan en mercados competitivos tienen que pagar. Pero, desde un punto de vista realista, no es el tipo de marketing que todos los demás deberían plantearse. Más que nunca, pero menos que nunca. Hoy en día, hay más compañías que nunca haciendo anuncios publicitarios. Si alguna vez pulsas en Facebook el botón promocionar publicación, estarás pagando para formar parte del negocio publicitario. Nunca ha sido más fácil ni más barato gastar dinero para hacer correr la voz. En LinkedIn puedes pagar para tener el privilegio de enviar un mensaje de correo electrónico a un pez gordo, puedes publicar anuncios gratuitos online para tu entidad sin ánimo de lucro y puedes promocionar fácilmente tu conferencia o tu venta de productos artesanales. La magia de la publicidad en la red se compone de tres elementos. Uno. Llegar a un público concreto es más fácil a través de Internet que a través de cualquier otro medio. Y esta concreción no se refiere solo al aspecto demográfico, diferenciando al público por sus gustos, sino también al aspecto psicográfico, es decir, por sus creencias y por lo que anda buscando. Dos. Puedes llegar al público al instante. Puedes decidir publicar un anuncio a las 10 de la mañana y que empiece a llegar a la gente a las 10 y 1. Tres. Puedes hacer mediciones de todo. Puesto que la publicidad es más rápida, más barata y más mensurable que nunca, porque no es el foco de todo nuestro marketing. ¿Por qué no es el principio y el fin de la discusión? Porque la publicidad online es también la publicidad más ignorada que se haya inventado nunca. Publicar un anuncio que pasa por delante de 100.000 personas y no obtener ni un solo clic no es excepcional. Y tampoco es excepcional que toda una campaña publicitaria se inicie, se desarrolle y se termine sin tener ningún impacto sobre la cultura. La publicidad es un medio de pago. Se compra y se paga por ella. Y la gente a la que quieres llegar lo sabe. Por eso recela. Porque está inundada de publicidad. Porque está cansada. No le pagas al receptor para que publique el anuncio, pero quieres que el receptor te pague con su atención. Y, en consecuencia, el receptor te ignora. No es que la publicidad no pueda funcionar. Es, simplemente, que no es la respuesta correcta para todo el mundo, al menos en este momento. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, te recomendamos suscribirte a este canal y activar la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. ¿Cuánto cuesta la atención? ¿Merece la pena lo que vale? No te dejes distraer, por favor, por la posibilidad de conseguir atención gratuitamente, por la posibilidad de estar bajo un foco que, por arte de magia y generosamente, te hace famoso sin necesidad de hacer ningún esfuerzo por tu parte. Incluso la publicidad, gratuita, cuesta algo en términos de tiempo y esfuerzo. Pero, por el momento, centrémonos en los anuncios, donde la ecuación de coste y atención está muy clara. Un anuncio en una revista elegante te saldrá por un CPM, coste por mil, de 80 dólares, lo que significa que por cada 80 dólares que pagues estarás delante de mil lectores, aproximadamente. Poco menos de 10 centavos por persona. Si esos 80 dólares los pagases por un anuncio en una página web de segunda fila, podrías estar delante de un millón de personas. Aunque, claro está, esa gente lee por encima, navega, ignora y ni siquiera recuerda tu anuncio ni actúa al respecto. Cualquiera dispuesto a comprar un anuncio publicitario debería preguntarse, merece la pena pagar lo que vale. La gente que busca provocar el cambio suele tener prisa y los anuncios podrían parecerle un atajo. Pero, sin insistencia y sin foco, la inversión no merece la pena. El marketing de marca es mágico, el marketing directo solo sirve para que suene el teléfono. Lester Gunderman fue el padre del marketing directo. Fue quien inventó el término y lo utilizó para construir American Express, el Columbia Record Club y un centenar de proyectos más. En 1995, le pedí a Lester que entrara a formar parte de la junta de Yoyodine, la compañía de marketing directo online que fundé antes de que existiera la World Wide Web. Lester fue el primero en exponer las diferencias entre marketing de marca y marketing directo, pero sus ideas nunca habían sido más relevantes que ahora. Gracias al auge de Google y Facebook, en la actualidad hay más marketing directo que nunca. La diferencia se encuentra en lo que sucede después de que se lanza el anuncio, el marketing directo está orientado a la acción y es mensurable. El marketing de marca está orientado a la cultura y no es mensurable. Si publicas un anuncio en Facebook, cuentas los clics que obtienes y, luego, calculas cuántos de esos clics se traducen en clientes, estás haciendo marketing directo. Si plantas un rótulo publicitario junto a la autopista con la esperanza de que la gente recuerde el nombre de tu funeraria la próxima vez que algún familiar fallezca, estás haciendo marketing de marca. Es perfectamente posible que tu marketing directo cambie la cultura, un efecto colateral muy agradable. Y también que los anuncios que publiques, los catálogos que envíes y las visitas que reciba tu página web colaboren en producir un cambio en el relato de la gente. Y es perfectamente posible que tu marketing de marca genere algunos pedidos, otro efecto colateral agradable. Y que tu rótulo lleve a alguien a desviarse en la siguiente salida para darte dinero o que tu patrocinio de un podcast lleve a alguien a contratar los servicios de tu compañía. El peligro está en caer en la confusión. El extraordinario crecimiento de ingresos de Google y Facebook se debe solo a una cosa, muchos de los anuncios que se publican en estos servicios se pagan solos. 100 dólares de publicidad online generan 125 dólares de ingresos para el anunciante. Y como que el anunciante lo sabe, compra más publicidad. De hecho, sigue comprando anuncios hasta que dejan de pagarse solos. Por otro lado, la publicidad de marca para productos como Ford, Epsilu Vodka y Palmolive ha conformado nuestra cultura durante generaciones. Pero estas marcas y muchísimas más no pueden crear campañas de marketing directo que funcionen. Y, por lo tanto, el cambio a un entorno de marketing directo online les ha resultado estresante y les ha supuesto sonados fracasos. El enfoque es tan simple como difícil si compras anuncios de marketing directo realiza métricas de todo. Cálcula cuánto te cuesta capturar la atención de los potenciales clientes, conseguir un clic, transformar esa atención en un pedido. El marketing directo es marketing de acción y si no eres capaz de medir sus efectos, no vale para nada. Si compras anuncios de marketing de marca, ten paciencia. Niégate a cualquier métrica. Comprometete con la cultura. Concéntrate todo lo que puedas, pero, por encima de todo, sé perseverante y paciente. Si no puedes permitirte ser consistente y paciente, no pagues anuncios de marketing de marca. Los dos párrafos anteriores tendrían que recompensarte por sí solos el tiempo y el dinero que puedas haber consagrado a este libro. Confío en que no sea lo único que te devuelva la inversión realizada. Pero ten siempre presente que incluso las compañías más grandes y de mayor éxito no alcanzan a ver cómo el movimiento hacia la interacción online está cambiando su negocio de un modo fundamental. Procter & Gamble dedicaba miles de millones de dólares a la publicidad de marca en televisión, tanto para su detergente Tahit como para su dentífrico Crest y otras marcas. Cuando los anuncios de marca televisivos fueron sustituidos por anuncios digitales directos, su modelo de negocio se derrumbó. La pizzería del pueblo estaba enganchada a la publicidad en las páginas amarillas. Un anuncio grande se pagaba solo y el número especial que aparecía en el anuncio así lo demostraba. Pasarse a Yelp, por otro lado, significa tiempo y riesgo. No hay control, no existe una historia de éxito demostrada. Para muchos negocios pequeños, el paso de los anuncios de marca caros, lentos y mensurablemente complicados a los anuncios directos rápidos, ágiles y mensurables, es un cambio positivo, pero actuar como un profesional del marketing directo no resulta fácil cuando intentas llegar a gente que no suele hacer clic a los anuncios que pueda ver online. Un manual breve de marketing directo online. El motivo de la existencia del anuncio es recibir un clic. El motivo de la existencia del clic es hacer una venta o conseguir permiso para acceder al cliente potencial. El motivo de la existencia de la venta es generar otra venta o hacer correr la voz. El motivo de la existencia del permiso para acceder al cliente potencial es poder educarlo y, a partir de ahí, conseguir una venta. Eso es todo. Todos los pasos del proceso tienen un coste, el primer paso lo pagas en efectivo, pero, a lo largo del camino, perderás gente que lo dejará correr y cada paso que das te acerca más a la obtención del beneficio. Asigna un valor a cada paso. Si no te es posible, no lances anuncios de respuesta directa hasta que puedas hacerlo. Ante la pregunta de si habrá gente que vea tus anuncios y no haga nada, la respuesta es sí. Es un efecto colateral, un bono para el cambio de cultura, para la creación de conocimiento. Pero si no puedes medir ese efecto, no cuenta. Un manual breve de marketing de marca. Todo lo que hagas, desde tu forma de responder al teléfono hasta el diseño del envase o del envoltorio de tu producto, desde el lugar donde tienes tus oficinas hasta los efectos en cascada de tu trabajo, desde la música que suena en tu teléfono antes de que respondas la llamada hasta la conducta de tus ejecutivos e incluso el tipo de cacahuetes en bolsa que utilices. Todo es una forma de marketing de marca. No es mensurable. Y puede que, ni tan siquiera, seas consciente de ello. Pero sigue siendo importante. Ya estás gastando dinero en marketing de marca. Que no te quepa la menor duda. La pregunta a formularse es, ¿qué pasaría si gastases un poco más y si lo gastases con intención? Si pudieras pacientemente invertir más tiempo y dinero en dar a conocer al mundo la historia de tu marca como lo harías. Podrías comprar anuncios a toda página en el periódico local o poner un anuncio en la televisión por cable. Es un tipo de gasto con larga tradición. Podrías hacer pública una gran declaración de intenciones en muy poco tiempo. Es divertido. No exige la autorización de nadie más excepto del jefe o de quien disponga del presupuesto para ponerlo en marcha. Dicho y hecho y mañana será otro día. Podría ser la mejor manera de gastar el dinero. Patrocinar un torneo de tenis o un podcast también funciona de maravilla. Tal vez. O quizá deberías invertir más en el modo en que tu equipo interactúa con los clientes. O quizá deberías gastar unos cuantos millones de dólares en investigación y desarrollo o ponerte otra vez a estudiar para mejorar en lo tuyo. La lección más importante sobre marketing de marca que puedo compartir contigo es la siguiente estoy seguro completamente seguro de que no tienes ni tiempo ni dinero suficientes para construir una marca que llegue a todo el mundo. No puedes. No lo intentes. Sé concreto. Sé muy concreto. Y luego habiendo asimilado esto es cédete en tu marketing de marca. Cada fragmento de cada interacción debería reflejar el global de la marca. Cada vez que veamos algo de ti deberíamos ser capaces de vislumbrar tu totalidad. Frecuencia. La gente no recuerda lo que lee, lo que escucha, ni siquiera lo que ve. Con un poco de suerte la gente recuerda lo que hace pero tampoco muy bien. Recordamos lo que practicamos. Recordamos las cosas que vemos una y otra vez. Lo que hacemos una y otra vez. Recordamos a nuestro tío Fred que vino a casa por Navidad 20 años seguidos pero no recordamos a su novia Esel que lo acompañó solamente en esa ocasión. Evidentemente existen razones evolutivas por las que estamos optimizados para que esto funcione así. Tenemos que recortar implacablemente nuestros recuerdos y los recuerdos más fáciles de recortar son aquellos que son solo ruido. Recordamos los acontecimientos de los que guardamos fotos en el álbum familiar pero no recordamos aquellos que no fueron fotografiados. Sin embargo esto no tiene nada que ver con la acción de tomar una fotografía y si tiene todo que ver con practicar y ensayar nuestro relato el que nos contamos cada vez que vemos esa fotografía. En el proceso este fenómeno nos ha empujado a asociar confianza a los sucesos y relatos que se repiten una y otra vez. Lo familiar nos resulta normal y lo normal es de confianza. Los profesionales del marketing nos olvidamos a diario de este detalle porque nos aburrimos de siempre lo mismo. Del relato del cambio ya lo hemos oído en otras ocasiones lo recordamos pero nos aburrimos y por eso lo cambiamos. Haile Vinson decía no cambies los anuncios cuando te hayas cansado de ellos. No los cambies cuando tus empleados estén cansados de ellos. No los cambies ni siquiera cuando tus amigos estén cansados de ellos. Cámbialos cuando tu contable esté cansado de ellos. Y esto puede ampliarse más allá de los anuncios. Cualquier relato exige frecuencia. Intentas cualquier cosa nueva, emites una declaración, exploras un nuevo mercado y al ver que no funciona enseguida tu instinto es dejarlo correr e intentar otra cosa. Pero la frecuencia nos enseña que la diferencia es muy real, que hay un abismo entre cuando nosotros nos aburrimos y cuando el público capta el mensaje. Mucha gente inicia un proyecto. Ofrece una charla unas cuantas veces, tal vez incluso una conferencia TED y luego pasa a lo siguiente. Lanza un nuevo negocio como emprendedor, consigue unos cuantos clientes, vacila un poco y lo deja correr. O funda una nueva compañía, consigue recaudar dinero para ponerla en marcha y lo gasta rápidamente y se da de bruces contra la pared justo antes de que empiecen a suceder cosas buenas. El mercado está entrenado para asociar frecuencia con confianza, ya está, ya he vuelto a decirlo. Si abandonas justo cuando estás a medio camino de construir esa frecuencia, no es de extrañar que nunca tengas oportunidad de ganarte la confianza de tus clientes. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, te recomendamos suscribirte a este canal y activar la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. La optimización para motores de búsqueda y las minas de sal El ecosistema Google está basado en un mito. El mito de que la gente acabará encontrándote entre los millones y millones de negocios que se acicalan constantemente para ser elegidos por el motor de búsqueda. Las páginas de citas ofrecen la misma promesa. También las redes sociales. Encaja en todo momento, sigue todas las reglas y cuando busquemos tienda de neumáticos o restaurante o corrector de textos freelance o cita para fin de semana, aparecerás tú. No hay cálculo matemático que sostenga esta teoría. Hay miles de páginas de resultados. Tenemos que ser muy ilusos para creer que nosotros seremos los primeros en aparecer. El camino no está en que tu nombre aparezca cuando alguien introduzca un término genérico. El camino está en que el público esté lo bastante interesado en ti y en lo que has creado como para introducir directamente tu nombre. Está en que te estén buscando a ti, no buscando una alternativa genérica. Sí, si entras la palabra blog, en Google te aparecerá mi blog. Pero preferiría que hicieras una búsqueda por CES. La optimización para motores de búsqueda es la práctica de estar bien posicionado en los resultados de búsqueda de un término genérico. Un herrero, un hotel o un médico que esté bien posicionado en una búsqueda genérica obtendrán enormes beneficios. Y todos los demás tendrán que gastar dinero en consultores y trucos para posicionarse más arriba. No hay tan poco cálculo matemático que sustente este esquema piramidal. Por otro lado, un profesional del marketing inteligente puede crear un producto o servicio que valga la pena buscar. No buscar el término genérico, sino buscarte a ti, lo que has creado, lo concreto. Cuando haces esto, Google está de tu lado. Google quiere que te encuentren cuando alguien anda buscándote. El paso número uno consiste en crear un producto o servicio que interese lo bastante a la gente como para tomarse la molestia de realizar una búsqueda específica. En una búsqueda genérica nunca te erigirás ganador, pero si saldrás victorioso si la búsqueda es lo bastante concreta. Y, luego, el paso dos es fácil de entender, ser el que la gente quiera encontrar cuando empiece a buscar. 16. El precio es una historia. El precio es una herramienta de marketing, no simplemente una forma de ganar dinero. Al final, tendrás que decirle a la gente cuánto piensas cobrar por tus servicios y productos. Por lo que al precio se refiere, hay que tener presentes dos cosas. Uno, el marketing cambia tu precio. Dos, el precio cambia tu marketing. Como la gente se forma supuestos y asociaciones según el precio de las cosas y como el precio de las cosas conforma lo que la gente opina sobre ellas, es importante que seas muy claro en tu posicionamiento. Tu precio debería estar en línea con los extremos que has hecho tuyos como parte de tu posicionamiento. ¿Eres del tipo de persona que pide el vino más barato de la carta? ¿O el más caro? Fíjate que ninguna de estas preguntas se refiere al vino en sí. Que no se refieren ni a su sabor ni a su valor. Se refieren simplemente a su precio. Nadie conduce el coche más barato posible, apenas se ve un yugo de segunda mano circulando por la calle y son muy pocos los que están lo bastante locos como para ir conduciendo un Bugatti por la ciudad. Pero entre estos dos extremos hay miles de historias posibles. Historias que nos contamos e historias que contamos a los demás. Un Porsche Cayenne no tiene una utilidad proporcionada al gasto que supone. Es meramente una señal, una bandera pintada de rojo o plateado que ondeamos en la puerta de nuestra casa o en el teatro de nuestra autoestima. Evidentemente, el precio es mucho más que una señal. Es también el motor del crecimiento de nuestro proyecto porque el precio determina dónde nos posicionamos para quien estamos diseñando y qué historia contamos. Y el precio crea o elimina un margen y este margen es el dinero que tenemos disponible para gastar en marketing externo. Piensa en el panadero. Si los ingredientes y los gastos generales asociados con una barra de pan son de 1,95 dólares vendiendo una cantidad razonable, podemos examinar tres extremos, uno, a un precio de venta de 2 dólares la barra, el beneficio por barra es de 5 centavos. Dos, a un precio de venta de 2,50 dólares la barra, el beneficio por barra es de 55 centavos. Lo que significa 11 veces más que vendiéndola al otro precio, más de un 1000% de beneficio por barra. Tres, y en una barra de 3 dólares, ganaríamos más de un dólar por barra, más de 20 veces lo que ganaríamos en el primer ejemplo. El panadero que cobra la barra a 2 dólares tiene que vender 21 barras por cada barra que vende el panadero de lujo que las cobra a 3 dólares. 21 barras más es la diferencia entre unos pocos clientes a la hora o tener cola en la puerta. Y nos decimos, pero nuestros clientes preferirían pagar el precio más bajo. Tal vez. Pero, ¿cómo valoran un establecimiento limpio y reluciente, gestionado por personal numeroso, servicial y bien remunerado, un cartel nuevo en el escaparate y el equipo de fútbol de la localidad con camisetas nuevas con tu logo? ¿Cómo valoran la bolsa que acompaña cada barra y esas muestras gratuitas de galletas de mantequilla a las que denominas pecaditos? ¿Cómo les hace sentir poder explicarles a sus amigos que están comiendo el mismo pan que sirven en ese restaurante tan elegante de la ciudad? Mejor tener que disculparse por el precio una vez que tener que excusar un centenar de pequeños desaires una y otra vez. El precio es una señal. Distintos precios, distinta gente. Los cuáqueros inventaron la etiqueta con el precio. Antes de eso, todo el mundo aceptaba que nada tenía un precio fijo. El regateo era lo habitual. Pero las tiendas Masis y Wanamakers necesitaban crecer, construir establecimientos gigantescos con personal mal pagado. Era imposible formar adecuadamente a tanta gente y confiarles el regateo. Por eso fueron los pioneros en implantar a gran escala la idea de los cuáqueros. Mientras que la etiqueta de precios se concibió originalmente porque los cuáqueros consideraban inmoral cobrar precios distintos a gente distinta, acabó cuajando porque a los fabricantes y a las pioneras cadenas de tiendas les gustaba lo eficaz que resultaba. Pero, como sucede con todo, Internet llegó para cambiar las cosas. Por un lado, puedes contar la historia de que el precio es el que es. Tesla contó esta historia a los compradores de coches de lujo que emitieron un suspiro de alivio al escucharla. Pero, cuando Uber intentó ajustar el precio a la demanda, sufrió pérdidas de miles de millones de dólares en confianza. Para la mayoría de las empresas, y muy especialmente para las pequeñas, la parte complicada no es la mecánica de cobrar cantidades distintas, sino el relato. Y saco esto a relucir porque es una forma potente de comprender el relato que respalda tu precio y el precio que respalda tu relato. ¿Cómo te sientes cuando te enteras de que has obtenido un descuento que nadie más ha obtenido? ¿Cómo te sientes si los demás consiguen ese descuento y tú no? ¿Qué opinas sobre la escasez y el precio que se genera en la web de micromecenazgo Kickstarter? ¿Te empujaría a actuar el miedo a perderte un lugar en un nivel que está casi lleno? ¿Barato? Es otra forma de decir asustado. A menos que hayas encontrado una nueva forma maravillosa de vender tu producto o servicio, lanzarse a la carrera de ser el más barato significa, probablemente, que no estás invirtiendo lo suficiente en el cambio. Cuando eres el más barato, no prometes cambio. Prometes lo mismo, pero más barato. La carrera hacia abajo resulta tentadora porque no hay nada más fácil que vender barato. No le exige al cliente ni hacer nuevos cálculos ni reflexiones profundas. No es ni cultural ni emocional. Es, simplemente, más barato. El precio bajo es el último refugio del profesional del marketing que ha agotado todas sus ideas. ¿Y gratis? Si el marketing se hace por y para el consumidor, ¿por qué no ofrecerlo todo gratis? Por dos razones. Uno, realizar una transacción es fundamentalmente distinto a encontrarse un objeto que aparentemente no vale nada o no tiene precio y que se ofrece de forma gratuita. La decisión de realizar una compra se relaciona con la escasez, la tensión y la afiliación y el profesional del marketing sacrifica todo esto cuando una compra es realmente gratis. Dos, sin un flujo de caja, no podrás invertir ni en tu producto ni en tu equipo ni en tu marketing. Pero la oferta gratuita puede tenerse en cuenta por otras razones en otras situaciones. Gratuito no significa un penique que cueste menos de un penique o un dólar que cueste menos de un dólar, sino que es una categoría de transacción completamente distinta, porque, igual que sucede cuando dividimos entre cero, se escala hasta el infinito. Una idea gratuita presenta más probabilidades de difundirse y de difundirse rápidamente que una idea vinculada al dinero. Si Facebook tuviese un coste mensual de tres dólares, habría atraído menos de un millón de usuarios. Si escuchar los éxitos en la radio costase dinero, la lista de los top 40 desaparecería. Pero, aún así, si lo regalásemos todo, no sabríamos cómo ganarnos la vida. La salida de esta paradoja consiste en combinar dos ofertas casadas entre sí. Uno, ideas gratuitas que se difunden. Dos, expresiones caras de esas ideas por las que merece la pena pagar algo. Cuando un chef revela sus recetas o aparece en un podcast o realiza un seminario online, está ofreciendo gratuitamente sus ideas. Localizar esas ideas es fácil, también lo es recurrir a ellas con frecuencia y compartirlas. Pero si lo que quieres es comer pasta servida en una buena vajilla sobre un mantel blanco en el restaurante de ese chef, tendrás que pagar 24 dólares. Cuando una canción suena gratuitamente en la radio, pero la entrada del concierto cuesta 84 dólares, el artista se ve compensado. La vajilla y la entrada son recuerdos de ideas y los recuerdos son caros. Existen infinitas maneras de compartir gratuitamente tu visión, tus ideas, tus expresiones digitales y tu capacidad de conexión. Y todas ellas construyen visibilidad, conceden permiso de acceso y generan confianza, todo lo cual te proporciona una plataforma para vender el producto o servicio por el que merece la pena pagar algo. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, te recomendamos suscribirte a este canal y activar la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. Confianza y riesgo, confianza y gasto. Lo racional es creer que antes de comprometernos con transacciones arriesgadas exigimos confianza. Y también es racional esperar que la gente exija más confianza antes de gastar mucho dinero, que no es más que un tipo de riesgo. O antes de comprometer su tiempo y sus esfuerzos. Pero muchas veces sucede lo contrario. El hecho de que la transacción sea arriesgada provoca la aparición de la disonancia cognitiva. Inventamos un sentimiento de confianza precisamente porque estamos gastando mucho dinero. Soy una persona inteligente y lo inteligente es asegurarme de que confío en alguien antes de invertir los ahorros de toda mi vida o mi vida, por lo tanto, tengo que confiar en esta persona. Para eso son los campos de entrenamiento militar. El elevado coste que implica participar en ellos, sangre, sudor y lágrimas, nos hace estar alineados con el grupo. Es por eso que la gente se apunta a outward bound, asterisco, es por eso que los restaurantes y hoteles más lujosos sobreviven a las malas críticas. Cuando la gente hace una inversión fuerte, de dinero, de reputación o de esfuerzo, suele inventarse un relato que justifique su compromiso. Y ese relato aporta confianza. Y eso lo sabe cualquier estafador. Lo irónico del caso es que los profesionales del marketing que necesitan de la confianza del público no suelen entenderlo. Bajar el precio no genera confianza en ti, sino más bien lo contrario. Sé generoso con el cambio y valiente con tu negocio. La generosidad, en términos de trabajar gratuitamente, ofrecer continuamente descuentos y horas extras no remuneradas, no es en realidad un acto generoso. Porque es insostenible. Porque tarde o temprano acabarás rompiendo las promesas que hayas hecho. Por otro lado, lo que sí es generoso es exhibir generosidad a través de tu valentía, tu empatía y tu respeto. Lo que los clientes quieren de ti es que les importes tanto que quieras cambiarlos. Que generes esa tensión que acaba produciendo el movimiento de avance. Que ejerzas ese trabajo emocional que les lleva a ver lo que es posible. Y si necesitas poner un precio alto a cambio de ofrecer todo esto, sigues siendo una ganga. Caso de estudio, en el Union Square Hospitality Group no hay propinas. Durante más de una década, el restaurante de Nueva York con mejores críticas en la guía Sagats fue el Union Square Café. Con los años, la compañía que gestionaba la cafetería incorporó por todo Nueva York otra docena de restaurantes con buenas críticas y, en ese proceso, se desprendió de la filial Shake Sack, una compañía multimillonaria, como parte del Union Square Hospitality Group, USHG. En 2016 sorprendieron a muchos observadores eliminando las propinas. En vez de aceptar propinas, USHG subió sus precios un 20%. Dedicaron los ingresos adicionales a ofrecer bajas por paternidad y maternidad, salarios justos y la oportunidad de tratar a los miembros de su equipo como profesionales. El cambio significó que el personal en la retaguardia, los que cocinan la comida, pudiera estar mejor pagado y significó que los camareros tuvieran un incentivo para trabajar en colaboración, para intercambiar turnos, para trabajar como un médico, un piloto o un maestro trabajaría para dejar de trabajar por una propina. Una gran iniciativa de liderazgo, pero que presenta una buena cantidad de problemas de marketing. ¿Cómo comunicas el incremento en los precios y la eliminación de las propinas a un cliente habitual, a alguien que valora la percepción de una relación especial porque se considera una persona que da propinas por cantidades por encima de la media? ¿Cómo comunicas esto a un turista que compara los precios de los menús online antes de hacer una reserva y no sabe que al tener las propinas incluidas el restaurante es mucho más barato de lo que parece? ¿Cómo comunicas esto al personal, especialmente a los que más ganan, que serán testigos de una bajada en sus salarios? ¿Qué cambio se ha hecho y para quién es ese cambio? Una de las grandes ideas que tenemos que aprender de esto es que un cambio de ese calibre no puede ser para todo el mundo. Por ejemplo, hay clientes que disfrutan del estatus que les proporciona dejar una propina sustanciosa. Lo hacen con gran aspaviento y, en el esquema de cosas de una persona adinerada, es una emoción que les sale barata. USHG ya no ofrece esa emoción. No es para ti, lo siento. Por otro lado, un cliente que busca la afiliación como forma de estatus descubrirá que un agradecimiento sincero le sienta mucho mejor que el miedo asociado a poder dar una propina excesiva o escasa. Y, mejor todavía, al cliente cuya visión del mundo gira en torno a la justicia y la dignidad, le costará ahora más defender otros restaurantes. Si tiene que elegir entre un restaurante donde los trabajadores están comprometidos con el negocio, son tratados con justicia y trabajan con dignidad y otro donde la jerarquía socava todo esto, le resultará más fácil convertirse en cliente habitual del restaurante que esté orgullosamente en línea con su visión del mundo. Cenar en un restaurante es una experiencia que pocas veces hacemos solos. USGH ofrece a los comensales la oportunidad de ganar estatus haciendo gala de su virtud. Ofrece a los comensales una historia que contar, a sí mismos y a los demás, una historia sobre cómo el pequeño acto de elegir un restaurante transforma la experiencia en un tema de gran alcance que gira en torno a la raza, el género y la disparidad de ingresos. Una historia que no es para todo el mundo, sino para la gente adecuada. Una historia que transforma la experiencia. ¿Para quién es, para qué es y cómo cambia el estatus? ¿Qué les contaré a los demás? Te invitamos a ver la última parte de esta grandiosa obra en el siguiente video. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, te recomendamos suscribirte a este canal y activar la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos videos.